¿Cómo están queridas mujeres de Renovación Nacional? Les habla el diputado Diego Chalper, presidente regional. Y nada, primero que todo excusarme de no poder acompañarlas hoy día. Aquí nos ven en Quinta de Tilcoco a última hora en nuestra pega distrital. Pero nada, el sábado en la mañana, además de tener cosas familiares, agenda, y ustedes sabrán que Fiestas Patrias en el trabajo distrital es muy intenso. Pero bueno, me van a estar representando dos tremendas personas. En primer lugar, nuestra vicepresidenta, coordinadora regional de las mujeres, presidenta del CORE, en fin, una mujer que no necesita presentación, Carla Morales, a quien aprovecho saludar y felicitarla por todo el trabajo que hace. Y también José María Hurtado, nuestro secretario regional. Y yo creo que esto nos permite una buena noticia, que es que tanto la Carla como Cote, que Cote es un liderazgo joven, que empuja a OR, puedan demostrarnos que en Renovación Nacional somos muchas personas y que una de las cosas buenas que está pasando en la región de O'Higgins es que estamos creciendo, que estamos avanzando, que estamos empujando. Entonces, yo estoy seguro que ellos me van a poder representar muy bien. Y lo mismo con Doña Marcia Palma, con Doña Lucía Muñoz, con Doña Ivonne Mangeldorf, con Doña Milena Cebeo, y en fin, todas las mujeres que ejercen liderazgo dentro de Renovación Nacional, desde las concejalías, de los consejeras regionales, en fin, todas las personas. Y simplemente enviarles un saludo cariñoso a todos, desearles una muy buena jornada y que ojalá recuerden, y no tengan temor de decir que el presidente Sebastián Piñera es lejos el presidente que más ha hecho con las mujeres. Además del postnatal de seis meses, la ley de violencia en el pololeo, la reforma constitucional que establece un beneficio para las mujeres, y todo lo que ha involucrado la agenda mujer, creo que nos tiene que llenar de orgullo. Así que, sigan adelante con fuerza, sigamos demostrando que Renovación Nacional es por lejos el partido que más potencia a las mujeres a todo nivel, y no hemos necesitado cuotas porque ha bastado tener los liderazgos femeninos que tenemos. Así que, gracias mujeres, una vez más perdonen por no poder acompañarlas, pero estoy seguro que con la Carla, con Cote y con los demás ahí, no va a ser necesaria mi presencia. Así que, que les vaya muy bien, viva San Fernando, viva Renovación Nacional, y más importante que todo en nuestras fiestas patrias, que viva Chile.